Bueno, esto de acá es el pueblo Punta Colorada. Está en el límite entre la tercera y la cuarta región. Nosotros vinimos acá a observar el cometa en el desierto. El desierto, bueno, si se ve que estamos en el desierto. El observatorio de la Silla está cerca de acá, como para tomar una referencia. Y estamos acercando la particularidad. Tiene varias particularidades este sector Punta Colorada, que es parte de la comuna Liguera. Como les decía, está en el límite con la tercera región. Y entonces vamos por un camino que es paralelo al de la carretera para acercarnos al parque eólico Punta Colorada. Que ahora se va a ver porque estamos entrando al camino propiamente tal. De hecho, si giras para allá, con el joystick hay que girar. Si giras para allá se va a ver el parque eólico. Donde nos estamos dirigiendo ahora. Entonces nos estamos acercando al parque eólico. Y vamos a grabar ahí en el parque eólico. En este momento las aspas están apagadas, pero en la noche nosotros hemos ido a observar al desierto. Tuvimos a observar el cometa Lennart. Hoy día es 2 de enero. Entonces estuvimos este fin de semana observando el cometa Lennart. Y cuando hemos pasado por la noche, entonces cuando hemos vuelto de la observación, las aspas han estado girando. Entonces, ¿qué uno podría concluir de ahí? Que las aspas durante el día las tienen con un freno. Por alguna razón. A mí se me puede ocurrir una, pero la vamos a discutir enseguida. Que tiene que ver con que al lado hay un parque de fotovoltaica. Entonces me da la impresión que durante el día se encargan solamente de la generación fotovoltaica. Y durante la noche utilizan la generación eólica. Pero lo vamos a averiguar a ver qué tal. Si no, es probable que tenga que ver con la velocidad del viento. Que a lo mejor no hay una velocidad suficiente ahora. Yo soy Víctor Lagos. Soy ingeniero electricista. Y trabajo en generación eléctrica, pero en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. No en este tipo de centrales. Que son de energía renovable o de... Hoy día se llaman de velocidad variable. De fuente variable de energía. Y... Claro, tú decías recién del... Sí, creo que hay otra posibilidad, claro. Que la velocidad del viento en este momento no sea la suficiente. Como ellos tienen anemómetros ahí arriba. No sea suficiente para... Para... Lo que requiere... Girar, digamos, estos... Estos molinos. Así que puede ser eso también, que no sea la velocidad del viento suficiente. Claro, mira. Ahí a la derecha, si tú giras con el Jimbo. Ahí a la derecha se ve el parque solar. Y los paneles solares están verticalmente apuntándose arriba. O sea, están casi paralelos al piso. Nos vamos a acercar hacia allá. Vamos a tratar de acercarnos hacia allá para que se vea bien. Pero efectivamente a la derecha está el parque solar. Y aquí tenemos el parque eólico. Sí, porque son las 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y efectivamente los paneles están apuntando hacia arriba. Vamos a movernos hacia allá y luego volvemos al parque eólico. Pero ahora vamos a pasar por... Mira, ahí se ve muy claramente la torre... O sea, claro, la torre de este generador. Hay viento acá, entonces puede que se meta el cual el... Le voy a hacer zoom acá. Y ahí se alcanza a ver el parque solar. Me voy a poner... Bueno, no me ven ustedes, pero hay un viento muy muy fuerte. Entonces eso no... Eso eliminaría la posibilidad de que estén cerradas por el... Sí. Que no estén funcionando porque no es la velocidad. No es suficiente viento. No es la velocidad del viento. Porque hay un viento bastante intenso. Y de hecho me está moviendo el celular. El cable, el mismo cable del micrófono. Pero bueno, allí al fondo se ve el parque solar. Entonces se ven los paneles fotovoltaicos. Estos paneles fotovoltaicos, entiendo, Víctor... Vamos a tener que acercarnos un poco para que se escuche tu voz. Entonces, entiendo que esos paneles van siguiendo el sol, ¿no? Igual como los girasoles de las plantas del... Hay de dos tipos. Están los que tienen seguidores y los que no tienen seguidores. Pero eso les cambia. Una sí les cambia la inclinación, ¿no? Claro. Los seguidores son como los girasoles. Se basan en el mismo principio de las plantas que son los girasoles. Van siguiendo, digamos, el movimiento del sol. Pero pareciera que estos no tienen seguidores. No les veo tanta armadura debajo. Entonces, son del tipo fijo, me parece. Y si son fijos, los prefieren mantener aquí mirándose hacia arriba, ¿no? Aprovechando lo que puedan. Perfecto, perfecto. Porque cuando cambia la inclinación, eso es algo que uno explica cuando da clases de física, ¿no? Cuando cambia la inclinación, el área efectiva en la cual se reparte la energía es mayor. Efectivamente, efectivamente. Uno lo puede pensar con una linterna. Por ejemplo, si uno pone una linterna vertical, el disco de luz es más pequeño que si uno la pone inclinada. Eso significa que la energía se reparte en un área mayor. Sí, y aquí debemos estar en la latitud 30, algo así. 29, algo así. 29. Deberían tener 29 grados de inclinación. Ya, estamos grabando. Ahora sí que sí, cometimos la torpeza de que el video que grabamos no se grabó. Así que vamos a repetir la grabación. Estamos en un ángulo diferente. Recién estábamos, si me muevan hacia la izquierda, se va a ver el lugar donde estábamos recién. Estábamos en esa torre, la que está en la izquierda del video. En esa torre estábamos parados recién. Y nos movimos a la zona de la central, de la subestación. Esta es la subestación, ¿no? Exactamente. Y del otro lado habíamos visto que había unos transformadores que los vamos a ir a grabar enseguida y estábamos discutiendo las líneas, ¿no? Tenemos acá las torres de alta tensión que vemos que llevan tres líneas paralelas de cable, ¿no? Así es. Que son trifásicas. Trifásicas. Y llevan un circuito, son dos circuitos trifásicos. Uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho de la torre. Perfecto. Y entonces los voltajes estos son, bueno, por eso se llama alta tensión, son del orden de los... 220.000 volts. Claro, son del orden de los cientos de kilovolts. Y las corrientes también, estábamos discutiendo que las corrientes podían ir del orden de 1 a 10 kilomperes. O sea, son corrientes de verdad muy, muy grandes. Y entonces, acá nosotros tenemos el parque eólico. Cada uno de estos generadores eólicos, tú me contabas recién cuántos generan cada uno de estos... Entre, no sé qué... Bueno, entre 2 y 5 megawatts se fabrican. O sea, no conocemos los detalles técnicos específicamente de cada uno de estos. No. Pero estamos hablando de estándares, ¿no? Entonces, es bastante energía. Y cada uno de estos, entonces, la energía que produce la inyecta al sistema interconectado central. Nuestras hidroeléctricas, para tener un orden de magnitud, de todas maneras, nuestras hidroeléctricas son del orden de los 100 megawatts, digamos. O sea, en ese orden, 100, 200 megawatts. Y por eso que estamos hablando de generadores pequeños, en realidad, dentro de lo que es el sistema interconectado. 2 y 5 megawatts al lado de una hidroeléctrica o una termoeléctrica de 200 megawatts es poquito. Claro, en el fondo tendríamos que tener... Por eso es... 50, tal vez, de esta para... Y esa es la forma. Tener unas 50 de estas para poder generar una energía de una hidroeléctrica, ¿no? Efectivamente. Sobre todo en los tiempos que estamos discutiendo nosotros en la actualidad, en las cuales... Hoy día estábamos justamente conversando hace poquito rato, las conversaciones que nosotros tenemos no se graban, pero estábamos conversando justamente de una persona que se había ahogado en un río, producto de que se había aumentado la generación de energía en una hidroeléctrica, y eso cambia el flujo de agua en el río, y entonces la persona que estaba pescando una roca terminó ahogada, ¿no? Sí. Sí, producto de ese... Entonces estábamos conversando cómo se podían solucionar ese tipo de problemas. Bueno, el problema de la hidroeléctrica, tenemos varios inconvenientes. Uno de ellos es que los flujos de agua no dependen de la estacionalidad como era antes de la hidroeléctrica, que si había más lluvia, si había deshielo, aumentaban los flujos. Ahora, el aumento o disminución de flujos depende del consumo humano. Sí, eso también tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva, porque las hidroeléctricas también se construyen en función también de canales de regadío, cuando hay represas sobre todo, y nace todo un sistema de regadío donde antes no había un sistema de regadío. Perfecto. O sea, de la acumulación de agua de la laguna artificial que se hace, se extrae agua para el regadío. Bueno, entonces acá estábamos recién, nos vamos a mover. Sí, este es un patio de alta tensión, y efectivamente aquí al frente tenemos unos sistemas desconectadores, que son algunos que están abiertos ahí. Que son nada más que interruptores, ¿no? Nada más que para interrumpir la corriente. Algunos se distinguen porque estos que tienen estas patitas ahí son desconectadores de alta tensión. Se giran. Nos vamos a mover ahora hacia un poco más a la izquierda, donde se ven unos que están abiertos, unos que están cerrados y unos que están a punto de cerrar. No sabemos porque recién estábamos aquí grabando, y no quedó el video grabado. Claro, aquí están. Ahí estamos. Aquí están algunos a punto de cerrar, a medio cerrar, no sé por qué están a medio cerrar. Claro, los de la derecha, no es lo normal. Los que están acá a la derecha están completamente abiertos, ¿no? Están aquí completamente abiertos. Y los que están a la izquierda están completamente cerrados. Están casi cerrados. No, pero más a la izquierda acá hay unos que están completamente cerrados. Allá hay unos cerrados, claro, sí. Sí, hay unos que están completamente cerrados. Eso es lo normal. Que están completamente cerrados. Yo sé que aquí están haciendo algún tipo de mantenimiento, no lo sé, pero efectivamente aquí tenemos unos abiertos, uno a medio abrir y uno cerrado. Claro, a mí me llamaba la atención recién lo que estábamos conversando, era que cuando uno abre un interruptor que lleva corriente, lo que ocurre es que se produce un arco. Uno lo puede ver en los interruptores, por ejemplo, de luz domiciliario, que con el tiempo se van quemando producto de las chispas que se producen, ¿no? Sí. Porque se rompe el dieléctrico del aire. En este caso, también debería producirse una chispa cuando se abre, ¿no? O cuando se va a cerrar incluso. Efectivamente. Cuando se van acercando. Sí. Pero para eso tienen unas cámaras. Dentro del aislador están los dos polos del interruptor y dentro tiene un gas dieléctrico, cosa que esas chispas se apague rápidamente. Claro, claro, porque yo también conversábamos que en electrónica existe lo que se llaman los detectores de paso por cero, en el cual como el voltaje está oscilando, tú esperas que el voltaje se acerque a cero, de forma electrónica detectas cuando se está acercando a cero y produces que el interruptor se abra y se cierra en esa cercanía, de manera que la diferencia potencial sea baja y no sea del orden de los kilovolts, que estábamos discutiendo recién, que traía las torres. Nos vamos a mover un poco más adelante porque... Aquí, por lo que veo, justo estos interruptores y desconectarse de acá no están alambrados, están en montaje. Ah, perfecto. No tienen ningún alambre puerto. Perfecto, nos vamos a mover a los de la derecha porque eso sí que es tan funcional, porque recién estábamos conversando de ellos, de hecho. Aquí hay medio cerrado también, no están completamente cerrados, pero se ven que es como... Ah, toda la razón. Pero tú decías que parece que no estaban instalados, ¿no? No, están instalándolos porque no tienen ningún cable que sale de ellos. Tendrían que tener un cable que sale o entra de ellos y no lo tienen. Sí, perfecto. Y estas líneas que se ven acá arriba que llevan tres, son tres líneas de cuatro... Conductores. De cuatro conductores que están separados, o sea, tienen unos separadores ahí. Están las tres fases, la uno, la dos y la tres, pero cada fase tiene cuatro cables en paralelo para aumentar la cantidad de corriente que puede fluir por ellos. Se llaman barras. Son las barras de la subestación. Ya, perfecto. O sea, cada una de esas líneas de cuatro cables es en realidad una única fase. Es una fase, efectivamente. Vamos a mirar el transformador que está aquí a la vuelta, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver porque se ve muy poco, pero el transformador que eleva el voltaje generado a las torres de alta tensión. Gracias. Ya, cuéntanos de ese transformador reciente. Lo que pasa es que grabamos, pero no quedó nada de eso. Estábamos hablando que iba a ser un transformador que iba a elevar el voltaje, que es el que se produce justamente por las torres estas de generadora, ¿no? Si es que, claro, es un transformador elevador y que las torres, cada generador de estas torres debe generar en unos pocos kilovolts, como entre 6 y 10 kilovolts, pero la transmisión finalmente es en 220 kilovolts. Entonces, para eso se requieren, digamos, esos transformadores elevadores para subir desde 6 o 10 a 220 kilovolts, que es la tensión que va por la línea, por esta línea alta. Claro, vemos que el transformador tiene una estructura, está como una cápsula, está encapsulado dentro de algo, ¿no? Sí, tiene un estanque conservador arriba para inundar los aceites completamente en la parte baja. Claro, tiene un sistema de enfriamiento porque estos se calientan muchísimo, entonces están sumergidos en un aceite que sirve de enfriamiento, ¿no? Sí, así es. Eso no es tan evidente. Hace de aislamiento, aislamiento y enfriamiento. Claro, porque quien no está involucrado en este mundo está acostumbrado a ver los transformadores del equipo electrónico, como una radio, que son transformadores pequeñitos y que uno los ve prácticamente a la vista. Claro, pero los que están arriba de los postes también son igual, pero pequeñitos. Están llenos de aceite. Los que se olivan como a 13.000 o 18.000 volts, ¿no? Exactamente, sí. O al revés, reducen de 13.000 a los 2.000. A los 380 volts o los 220 volts que usamos en la cámara. Vamos, quiero ir que vamos a ver ese que está quemado acá. Bueno, el parque eólico nos va a quedar justo acá al frente. Ahora que vamos a girar la vuelta, mira. Ahí se ve el parque eólico. El parque no, el parque fotovoltaico. Perdón, el parque fotovoltaico. Lo dije mal. Y ahí pareciera que hay unos que están inclinados, o sea, tienen la pendiente negativa y los otros hacia el otro lado la tienen positiva, ¿no? Como que tienen diferentes inclinaciones todas. Hay unos que están horizontales, unos que están inclinados hacia la izquierda, unos hacia la derecha, ¿no? Sí, no sabemos ahí si es intencional o es... Claro, estamos muy lejos para poder apreciar. Estamos muy lejos, claro. Estamos muy lejos. Pero efectivamente, pero están todos enfocando arriba, digamos, hacia arriba. Están prácticamente. Claro. Pero hay algunas que tienen un ángulo y otras que no. Sí. Nos vamos a mover para poder ver uno de los generadores eólicos que está quemado. Yo había visto esto hace dos años atrás cuando participé en el eclipse, o vine a ver el eclipse al desierto, y me pareció muy curioso que estuviera quemado uno de estos generadores, debido a que uno podría pensar a priori que cayó un rayo, por ejemplo. Pero esta es una zona donde prácticamente no llueve, estamos en mitad del desierto, ¿no? Entonces, no es algo común que ocurran los rayos, ¿no? Y entonces, una posibilidad que me comentaba Víctor, era que pudiera ser que uno de los frenos que tienen estos generadores hubiera producido un sobrecalentamiento. De hecho, nosotros vemos la aspa ahora que está en reposo y hay una gran cantidad de viento, el viento es importante, y eso significa que están con los frenos puestos, ¿no? Entonces, Víctor nos va a contar ahora cómo podrían estos frenos producir este calentamiento. Pueden ser varias las razones por las cuales vemos quemado ese aerogenerador. Si no fue claro un rayo o algo así, una situación externa, más parece algo interno, por lo que se ve quemado interiormente. Y dentro de las razones pueden ser varias también. Hay que pensar que toda la energía cinética del viento se transforma en energía eléctrica, y eso es mucha energía. Estamos hablando de estos generadores que están entre 2 y 5 megawatts. Son miles de amperes que están circulando adentro del generador. Entonces, hay calentamiento del generador mismo, porque el generador es alambre, enrollado, ¿verdad? Con un aislamiento. Así que hay calentamiento ahí. Y estos generadores tienen sistema de frenado dinámico, donde toda la energía se transfiere a la red en un momento para provocar el frenado o a resistencias eléctricas. Entonces, ahí pueden ocurrir varios fallos. Cuando toda la energía del viento se traspasa, por ejemplo, a resistencia eléctrica, estas tienen que soportar calor. Los sistemas dinámicos igual tienen que transferir energía a la red para frenar, pero también hay elementos de tipo electrónico por los cuales pasa mucha cantidad de energía. Entonces, eso es calor finalmente. Y ahí siempre puede ocurrir algo que falle, digamos, si es que hay algo que está mal dimensionado o algo que hizo que fallara la refrigeración, por ejemplo, de estos elementos, se terminan calentando internamente y, claro, provocando un incendio de las magnitudes que estamos viendo en este ejemplo de aerogenerador. Entonces, la energía del viento se transforma en calor para provocar el frenado y, efectivamente, eso es mucha energía y puede provocar perfectamente un incendio en caso de que algo de eso falle. Claro, pero uno esperaría que todos estos sistemas tuvieran sistemas de protección. O sea, todos estos generadores tengan sistemas de protección para evitar eso. Sí. Bueno, claro, pero finalmente son hechos por ser humanos. Bueno, claro, cuando las partes mecánicas fallan o el freno no entra a tiempo, siempre hay algo que puede fallar. Y, efectivamente, cualquier cosa aquí provoca calor, hay energía eléctrica, todo eso es calor. Se convierte en calor por los alambres, por los... Arriba tiene un pequeño transformador igual, seguramente. Y el generador mismo es, ¿no es cierto?, un enrollado completo que se calienta. Perfecto. Bueno, podemos dejarlo hasta acá nomás, ¿no? O sea, bueno, yo voy a editar después este video. Pero ha sido interesante este recorrido. Nosotros hemos pasado dos días por acá ya, ¿no? Y nos habíamos quedado con la idea de grabar porque hemos venido a observar, a hacer observación astronómica, en realidad. Hacia el interior, de hecho, de este camino, que es el desierto. Sí, correcto, correcto. Pero dado que tú eres ingeniero eléctrico, yo doy clase de electromagnetismo, nos pareció interesante que podíamos haber hecho este video contando un poco de las cosas que hemos conversado justamente en estos días. Así es. Vamos a detener la grabación y nos despedimos por lo menos por el momento. Gracias.